Continuamos con límites. Aquí tenemos un concepto de límite versus determinado límite. Vamos a ver más unos ejes. El límite de 2x más 1 cuando x tiende a 1 ya vimos anteriormente que es 3. Ahora, fíjense lo siguiente. Si yo tengo 2x más 1 cuando x tiende a 1, ¿qué pasa si yo sustituyo esta x por ese 1 al que yo quiero que se aproxime? 2 por 1 más 1. Aunque 2 por 1 es 2 más 1, esto es 3, que es el mismo número al que se aproxima esta función. Ahora, para determinar un límite, pues ya vi que puedo sustituir, pero esto no lo hago para que ustedes vean. ¿Qué pasa si tú no? Según vemos el concepto de límite contra el determinado límite, vemos que anteriormente, ¿cómo analizamos esa parte de qué es esta aproximación? ¿Qué es el concepto de límite? Cuando yo me acerco a un punto, ¿qué es lo que está sucediendo con esta función? Cuando yo me acerco a este punto y veo que esta aproximación es el límite de esta función. Por lo tanto, yo puedo determinar un límite, claro que lo puedo determinar sustituyendo ese valor. Sin embargo, vemos que no es el simple hecho de sustituir para calcular ese límite, sino que es todo lo que hay cuando se está aproximando ese número. Ahora bien, aquí tenemos determinar límite. Para determinar límite, nosotros podemos hacer esta, recurrir a sustituir este valor al que queremos aproximar. Por lo tanto, si nosotros queríamos determinar como un cálculo ese límite de la función esta, entonces podemos sustituir el valor al que se aproxima. Por lo tanto, si yo sustituía ese 1 en esta función, ya vi que fuera lo mismo que el límite. Por lo tanto, para determinar el límite de una función, puedo sustituir ese valor al que número que quiero determinar. Porque si yo quiero determinar el límite de una función cuando esta tiende a un valor 1, a un valor 3, a un valor 4, a un valor 0, yo lo puedo sustituir y me va a dar el límite de esa función. Pero eso no es igual al concepto límite de una función. Entonces, hay que tener claro esa diferencia entre determinar el límite y el concepto de límite. Ahora te puedo poner un ejemplo para determinar el límite. El límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada más 4. ¿Cómo determinamos el límite de esa función? Podemos determinar sustituyendo. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 de 12 cuadrados más 4. Y eso nos da como resultado 2 al cuadrado, 4, más 4, 8. Entonces, el límite de esta función cuando x tiende a 2 es 8. Esto es para valores, para funciones polinómicas. Cuando te darán x cuadrada, x cúbica o lineales, cuadráticas y polinómicas. Ahora bien, cuando nos dan una función racional. Aquí se vea con algún ejemplo. Una función racional como esta. Límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada menos 4 entre x menos 2. ¿Qué sucede con esta función? Si nosotros sustituimos, pues vamos a tener lo siguiente. El límite cuando x tiende a 2 de 2 al cuadrado. Estoy sustituyendo valores a x menos 4 entre 2 menos 2. Nos da como resultado, 2 al cuadrado, 4, menos 4, 0. 2 menos 2, 0. Ahora bien, nosotros tenemos 0 entre 0. Nosotros hemos visto, de igual forma recordando, que tenemos que un número entre 0 en nuestra calculadora nos da algún error. ¿Qué sucede? Que en estos puntos una función no existe. Por lo tanto, un número entre 0 no lo puedo resolver. Ahora, esta función, cuando sustituimos valores, nos queda 0 entre 0. Y esta función nos está dando que es una indeterminada. ¿A qué me refiero con una indeterminada? Cuando al momento queda algo así, 0 entre 0, esta función yo no la puedo... Este límite no lo puedo resolver con el simple hecho de sustituir. Por lo tanto, tengo que ver que tengo que moverle o cómo puedo cambiar esta función sin modificarla. ¿A qué me refiero? Que sus valores no cambien, pero sí la puedo modificar de tal forma que me dé la función y no me dé 0 entre 0. Que no me dé una indeterminada. Entonces, ¿cómo vamos a resolver lo siguiente? Aquí tenemos la función racional. Sabemos que la racional es dada por un numerador y un denominador. Por lo tanto, x al cuadrado menos 4, yo la puedo factorizar recordando. Diferencia de cuadrados. Límite con el numerador. Por diferencia de cuadrados, yo puedo factorizar esta función. Entonces, nos queda dos números multiplicados que ven en x al cuadrado. La x y x. Y uno positivo, uno negativo y todos los que ven en x al cuadrado. Por ejemplo, el número 4, y esto es 2. Esto, yo ya lo factorice. Sin embargo, yo sé que esta función que me está dando aquí es igual a la de aquí arriba. A esta función. Lo único que está expresado de otra forma. Vemos que aquí hay un x menos 2 como denominador. Y el numerador, igualmente tengo x menos 2. Por lo tanto, yo sé que al dividir dos números iguales, por ejemplo, si yo divido 4 entre 4, yo tengo que esto es 1. 3 entre 3, igualmente 1. 1000 entre 1000, siempre 1. Por lo tanto, si yo divido x menos 2 entre x menos 2, me va a dar que es 1. Al darle esto 1, lo multiplico por este número y mi función me queda que es límite cuando x tiende a 2 de solo x más 2. Y aquí, nos vemos que ya tenemos una función expresada de distinta manera. Esto es igual a esto, pero no está expresada de otra manera. Por lo tanto, aquí ya podemos sustituir esta aproximación que nosotros necesitamos. Entonces, nos queda que el límite cuando x tiende a 2 es igual a 2 más 2, 4. Entonces, el límite de esta función es 4. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada menos 4, cuando x menos 2, de igual forma, es un valor.